Pol, ¿ilusionado por formar parte del conjunto interista durante las tres próximas temporadas? Sí, la verdad que vengo con mucha ilusión, ha sido un proceso largo, al final creo que se ha cumplido el objetivo por ambas partes, el club se ha portado conmigo de 10, así que vengo con muchas ganas, mucha ilusión y con mucha hambre de conseguir títulos con este gran club. Desde fuera, ¿qué opinas del proyecto formado por el club en esta última temporada? Bueno, creo que lo está demostrando, tanto con títulos como por juego y por lo que está formando con el equipo, vengo, como te he dicho antes, con muchísimas ganas, creo que encajo perfectamente en su equipo, vengo a demostrar, a ser un jugador importante y a conseguir títulos. ¿Qué esperas aportar al equipo? Bueno, la verdad que espero aportar gol, desborde, ataque y en lo que me necesite el equipo, ser uno más y con mucha ilusión. ¿Y cuáles son los objetivos que te has propuesto para tu próxima etapa como interista? Bueno, mi objetivo, ya te he dicho, vengo con muchísima hambre, muchísima ilusión, voy a trabajar mucho, 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 quiero convertirme en un jugador importante, quiero agradecerle al club todo el esfuerzo que ha hecho por mí y se lo voy a agradecer en la pista. Y bueno, mis objetivos son conseguir los mayores títulos posibles con este equipo, ¿no? Muchas gracias y bienvenido a tu nueva casa. Muchas gracias.